Almirante, a propósito del Congreso, ¿qué opinión le merece o qué nos puede decir acerca de Guillermo Bermejo? Bueno, Bermejo, yo tengo un documento acá de 362 páginas, que es uno de los dos expedientes que se le presentaron a él. El que yo tengo es un expediente, yo fui presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, y ahí recibes información buena, mala y fea, pero la recibes, y a veces no tienen autor. Yo recibí información, no recuerdo quién me la dio, ni cómo llegó, pero la recibí, de que este hombre estaba planeando ejecutar un acto de terrorismo contra García y contra mí en Palacio Gobierno.